Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los sirios, los cuales le apresionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Y mire lo que viene, lo que más me falta, de la misericordia, de la bendecencia, de la fernura y de la muerte de Dios, y la capacidad de capturar lo que Dios dice en 12. Mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová, su Dios, humillado grandemente en la presencia de Pedro y sus padres, y habiendo orado él, fue atendido, pues Dios oyó su oración, le restauró a Jerusalén, a su reino, entonces reconoció a Manasés que Jehová era Dios. Una vez que lees la Biblia, la lees por leer la verdad. En una Biblia me puse a leer detenidamente la historia de este rey. Yo me desesperé, porque al mirar tanta maldad, y después de cuando vi que empezó y que se había vuelto, y yo me preguntaba, y lo vas a perdonar, y yo quería determinar y lo perdoné. Y Dios, mira, ¿cómo habemos humanos que no somos capaces de perdonarnos a nosotros? No somos capaces de perdonar al hermano, a la hermana, al esposo, a la esposa. ¿Cómo es posible que el ser humano haya permitido que Satanás le haya gustado, alabado sea el Señor? Pero en este día, hermano, aquí estamos, para presentarnos delante de Dios, alabado sea el Señor. Porque dice que este hombre, después que hizo toda esa maldad, se humilló, reconoció. Yo creo que buscó mucha gente y le dijo, perdóname. Y al primero que le dijo a Dios, perdóname. Alabado sea el Señor. Y Dios miró ese corazón y Dios logró. Con la sentía. Alabado sea el Señor para siempre. ¿Sabe qué, hermano? Vamos a reunirnos por familia. Cuando usted busque su familia, muévas y busque su familia. Busque su esposo, sus hijos y tal, los primos, su familia y familia, iglesia también. Si nos podemos unir todos por iglesia, busque su pastor, su líder. Pero, alabado sea el Señor, su papá, en especial a quien, hermano, que tú no puedes mirarlo a los ojos. Alabado sea el Señor para siempre. Porque hoy es un día de perdón. Porque si perdonamos a los hombres, Dios nos va a perdonar a nosotros. Pero si yo no perdono a aquella persona, Dios tampoco me va a perdonar a él. Yo no voy a pedir a mi pastor que te ayude. Gloria al Señor. Vamos a orar desde aquí, que usted va a orar desde allá. Alabado sea el Señor. Ella es mi esposa que se puede sentir. Alabado sea el Señor para siempre. Gloria a Jesús. Busque esa persona. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Alabado de su mamá. Ponte aquí, mi joven. Ven, ponte aquí. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. la jovena mía de gamero de mate salvado sea el Señor comíquense ahí gloria a Jesús comienza ahí como manacés comienza ahí a llorar en la presencia de Dios comienza usted a pedirle perdón a Dios pero antes de llegar a pedirle perdón a Dios y darle perdón a aquella persona con lo cual usted está ofendido si de pronto usted está ofendido conmigo aquí estoy yo acérquese vamos a perdonarnos hoy es un día de perdón Padre acércate a mí gloria al Señor hoy es día de perdón día de misericordia día que el pueblo se humilla delante de la presencia del Señor cuando usted llega a su pueblo la gente tiene que mirar con nosotros diferente porque tiene que irse vamos a ver gloria a Jesús para siempre alabar a Jesús aleluya alabar a Jesús aleluya aleluya alabar a Jesús aleluya gloria al salvo de Dios le llaman en el camino alabar a Jesús alabar a Jesús alabar a un salvo de Dios y el Padre como usted está ofendido con el poder el Padre siente que me refiere a Jesús ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!